El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, afirmó que será temporal el permiso que solicitará el próximo jueves al Congreso del Estado de 60 o 90 días para someterse a una cirugía que requiere unas semanas de reposo. Dejó en claro que al cabo de ese lapso reanudará las funciones constitucionales que el voto ciudadano le otorgó. Aclaró, la ley y su propia convicción de gobernador pueden permitir que se reincorpore antes a sus actividades constitucionales, antes del plazo solicitado, según le indiquen los especialistas que lo atienden. Dijo que tiene el respaldo de la mayoría de los diputados locales, según le han expresado en reuniones sostenidas con ellos y en la que estos han sabido separar aspectos laborales de los personales. Volvió a señalar que no es ni será una persona que se aferre a las cosas y que no será un factor que entorpezca el desarrollo del Estado. Insistió en que tiene un gabinete valioso para aplicar el plan de trabajo trazado en tanto regresa a sus funciones. Con información de redacción, informa Cuasar TV.